Hacia dónde van, hacia dónde van, los que no regresan, se los lleva el viento y en tu memoria tan solo quedan. Mente y alas abrirán, más ligeros volarán, son almas que se esconden, son almas que no están. Hacia dónde van, hacia dónde van, los que no regresan, durante el día van sacudiendo su voz sin gloria. Ya la noche llegará, ya todos recordarán, un veneno que se esconde en la dulzura de este mar. Su mirada está llena de dolor y su alma llora, y un respiro más, ya todo pasó, no existen las horas. El silencio se extendió, su agonía se terminó, viaja suave vuela alto, no te vamos a olvidar. Hacia dónde van, hacia dónde van, los que no regresan, Ya no es un secreto, no vengas sueños, pueblo despiertan. Pero vamos a gritar, lo que es plan si es verdad, es lo negro y es lo blanco, lo que quieras escuchar. Hacia dónde van, hacia dónde van, hacia dónde van, los que no regresan, se los lleva el viento y en tu memoria tan solo quedan. Ya las abrirán, más ligeros volarán, son almas que se esconden, son almas que no están. Para hopa, de la paloma Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!